FANTASTIC SHOW PRESENTAS Y sepa que saldrás del otro lado más fuerte y una versión mejor de ti mismo Partes de la letra rezan, vi las señales y las ignoré Este juego me estaba matando lentamente Ahora el capítulo se cierra en la hora de la despedida Mientras que el famoso coro sentencia Necesitaba perderme para amarme Como dice el título De inmediato los fanáticos de Selena Gomez identificaron las estrofas con un himno de amor propio Ante las adversidades que ha sufrido Sus enfermedades por ejemplo Tanto físicas como mentalmente Así como el canto al final De una relación tóxica En clara alusión a su ex pareja Justin Bieber Distintos mensajes de empatía con la canción Y también memes nos han hecho inspirar en Twitter Que colocó dos palabras en tendencia Durante toda la noche Selena Y Lost You To Love Me Estrenada junto a un sencillo video en blanco y negro Se trata de una balada escrita por la propia Selena Gomez En colaboración con Julia Michelle Y Justin Tranter Aunque varias estrofas de la canción Ya la sabíamos de antemano Gracias a otras publicaciones de Selena Gomez Que en ese entonces hacían alusión a esta nueva canción Aunque por aquel entonces tan solo eran especulaciones El 10 de mayo del año 2018 Selena Gomez lanzó un sencillo De la banda sonora 13 Reasons Why Temporada 2 Titulado Back To You Ella a su vez Le puso la voz a un personaje bastante enigmático De la saga animada Hotel Transilvania El cual es Mavis Drácula El 13 de julio de 2018 Los fiscales de Los Ángeles Anunciaron que una mujer De Nueva Jersey Había sido acusada De piratear Las cuentas de correo electrónico De Selena Gomez En las que publicaba imágenes en línea Y otro material que escondió allí Selena Gomez Junto a Ozuna Y K.R.D.V Aparecieron en la canción Taki Taki De DJ Snake La canción fue lanzada El septiembre del 2018 La cual fue todo un éxito Aunque Selena Gomez Nunca se atribuyó nada Selena Gomez También apareció En la canción De Benny Blanco I Can Get Enough Junto a Tini y J Balvin Que se lanzó en febrero De este mismo año También apareció En la película The Dead Don't Die De Jim Jarmusch ¿Pero tú qué opinas Acerca de esto? ¿Ya escuchaste la canción Love You To Love Me? ¿Y si es así? ¿Qué te pareció? Déjame saberlo En la sección de comentarios Yo soy Karto Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau